No me quiero meter en eso yo si me dice a qué argentino admiro más, eso sí se lo puedo decir al Papa Francisco porque hay quienes van a los templos y no son cristianos porque ser cristiano es llevar a la práctica el amor al prójimo y atender a todos y escuchar a todos pero darles preferencia a los pobres a los necesitados y el Papa Francisco actúa así Gracias por ver el video